Fíjense ustedes, mis chamacos, les comentamos ayer que ya el reglamento de tránsito de la Ciudad de México suena fácil, pero evidentemente hay que poderse imaginar la Ciudad de México, el reglamento que ustedes me digan en una ciudad con las características nuestras y los cambios, los primeros cambios que este nuevo gobierno le ha implementado a este reglamento de tránsito. Desde luego, ya ahora que se conoce, ha habido cosas que algunos han aplaudido, hay otras cosas que muchos han censurado, que han cuestionado acerca de la realidad que nos toca vivir en esta ciudad y las nuevas adhesiones o los cambios al reglamento que ya teníamos. En la línea está la directora de Seguridad Vial y Seguimiento de la Información de CEMOBI, la licenciada Natalia Rivera. Licenciada, gracias por recibirnos esta mañana. No, al contrario, gracias a ustedes, Grosso. Buenos días. Muy buen día. Licenciada, yo te pregunto, ahora que ya está expuesto estos cambios, ya han sentido ustedes el regreso, las réplicas de lo que se ha intentado, ¿qué es lo que subrayarías, licenciada, que habría que tocar de estos cambios que se le dieron al reglamento y lo que ha recibido muy bien o muy mal la gente? Sí. Bueno, el 19 de marzo, hace un par de días, se publicó la reforma al reglamento de tránsito con los cambios que están pensados para implementar el nuevo programa de fotos cívicas. Sí. Tendríamos que resaltar las reglas para poder operar el programa. Claro. En primero, que todas las placas de la Ciudad de México inician con 10 puntos. Ya. La idea es que por cada infracción... Las placas, no las licencias, las placas. Es correcto, las placas. Ajá. Muy bien. Entonces, cada infracción registrada por los sistemas de cámaras y radares equivale a un punto menos en el esquema de penalización por esos puntos a la matrícula. Ajá. Solamente hay una excepción a ese demérito de puntos, que son las infracciones que van a tener una penalización automática de 5 puntos. ¿Qué? Y esas son las infracciones que se registren cuando se rebase el límite de velocidad por más de 40% de la velocidad máxima autorizada. Ajá. Esa contabilidad de puntos está reflejada en una tabla, en la que por cada punto menos el infractor tiene que cumplir una sanción. En las primeras dos infracciones, los infractores van a recibir una amonestación. Es decir, van a recibir un mensaje en el que les vamos a decir, incurriste en una infracción al reglamento de tránsito, has perdido un punto o has perdido dos puntos, o sea, la primera o la segunda infracción. Y en ese momento le pedimos que por favor conserve sus puntos al volante, que tenga cuidado con su comportamiento en la vía. Ajá. Cuando pierden el tercer punto, es decir, cuando le queden siete puntos, les pedimos que por favor atiendan un curso en línea básico en el micrositio de infracciones que está en el portal de trámites de la Ciudad de México. Sí. Cuando pierdan el siguiente punto, les pedimos que por favor tomen un curso en línea intermedio, también en el mismo portal. Sí. Cuando solo les queden cinco puntos, tienen que atender una sensibilización presencial. Y a partir de cuatro puntos restantes en adelante, son dos horas de trabajo a favor de la comunidad por cada infracción registrada. Licenciada, una pregunta. Anteriormente, y me imagino que son por las capacidades propias de las instituciones, a la hora de las verificaciones, a la hora de la compra-venta, ahí es donde salían las deudas con la tesorería y con la Ciudad de México. Ahora, ¿ya tienen una capacidad mayor como para dar un seguimiento a los puntos referidos a las placas? ¿O van a esperar hasta que haya un movimiento mayor para saber que alguna placa está en deuda con los puntos? No, estamos trabajando con la Agencia Digital de Innovación Pública en la construcción de un micrositio específico para las infracciones a reglamento de tránsito. En ese micrositio vamos a reflejar cuál es la contabilidad de puntos que lleva cada placa. Le pedimos al ciudadano que ingrese al micrositio para poder consultar cómo va su contabilidad de puntos. Y en ese mismo micrositio va a poder hacer tanto los cursos en línea como agendar las citas para atender la sensibilización presencial y poder cumplir con las horas de trabajo a favor de la comunidad. Me imagino que esta carambola también de la decisión de estos cambios obedece. Por ejemplo, estoy pensando, como los puntos están en relación con la placa, hay mucha gente que ya vendió el carro hace tiempo y no hubo cambio de dueño, no se hizo cambio de dueño porque no le interesaba ni al que compró ni al que vendió. Pero ahora es prioritario porque si usted ya no cuenta con ese automóvil y no hay cambio de dueño, las tropelías que haga aquel, pues tendrá que pagarlas el exdueño. Nosotros pedimos que por favor actualicen sus registros de altas y bajas y también a lo largo del proceso iremos trabajando nosotros al interior de la institución en la actualización de estos datos de la misma manera. Porque efectivamente para cumplir las sanciones tiene que hacerse responsable el titular y propietario del vehículo. Podría yo preguntar, ¿por qué se decide darle el peso específico a la placa y no al de la licencia? Bueno, porque nosotros queremos hacer unos trámites sencillos. Es decir, para implementar el programa de fotos cívicas hicimos una manera que pudiese replicar el proceso por el cual el infractor en el sistema anterior hacía el pago de sus infracciones. Es decir, cuando iba a hacer la verificación vehicular lo que hacía era consultar las infracciones que tenía registrado el vehículo. De modo que nosotros optamos por replicar ese esquema para hacer un programa que sea fácil de consultar y cuyas facilidades para cumplir con las sanciones también estuvieran presentes en ese esquema. Y también de alguna manera que recaiga la responsabilidad del vehículo de aquel que es el dueño. O sea, no estar cuidándole las manitas al dueño, sino que él se haga responsable de lo que pueda pasar con su unidad o no. Claro, exactamente. Y además porque esa es la manera en la que registran las cámaras y radares. Es muy difícil que con una cámara o un radar estemos comprobando la identidad de quien va al volante. Lo que sí podemos hacer es comprobar la matrícula vehicular por los registros que se hacen tanto en las cámaras como en los radares. De pronto escuché algo que me pareció así como una, vamos a llamarle fina ironía, donde se cuestiona de 11 vialidades sobre todo donde subió el límite de velocidad. Y alguien preguntó por qué en esos tramos se subió el límite de velocidad. Y alguien contestó, licenciada, se lo juro. Alguien contestó, es que en el otro límite de velocidad no hacían caso. Entonces fue mejor aumentar el límite de velocidad porque así ya hay pretexto como para poder castigar a quien no hacía caso anteriormente. No, bueno, lo que hicimos fue un cambio de nomenclatura. En realidad no cambiaron los límites de velocidad y no cambiaron en la totalidad de las vialidades. Fueron solamente algunos tramos. Cambiaron de vías primarias a vías de acceso controlado. Y se hicieron porque había una disintonía entre la infraestructura y la norma. No era tanto porque no hubiese la capacidad para cumplir con la norma, sino porque, por ejemplo, en algunas vialidades no hay referentes visuales que puedan guiar al conductor sobre la velocidad a la que debería ir. De modo que hicimos ese ajuste nominal en algunos tramos, no en las vialidades completas. Entonces se refiere usted, licenciada, a estos tramos donde de pronto el vehículo tenía que ir a 50 por hora y de pronto de la nada ya podía ir 80 o de 80 a 50. Y la gente que estaba en su automóvil prácticamente ni se enteraba de dónde había el cambio. Sí, era muy difícil llevar el seguimiento de la velocidad a la que se iba. Sí. Y eso se prestaba también para... Uno pensaba mucho en el truco, ¿no? O sea, si alguien viene de 80 y de pronto pasando una curva cambia a 50, pues ahí estaban justamente las cámaras para ir coleccionando multas. Sí, y también con ese sentido, por un sentido más de seguridad vial, durante los 100 primeros días hicimos la reubicación de todas las cámaras y los radares. Ya no están en esos puntos en los que, curiosamente, uno elevaba la velocidad y se encontraba con un radar. Ahora los pusimos en los puntos en los que, por el registro de incidencia de hechos de tránsito, había mayor incidencia de hechos que producían lesionados y muertes. Con el estreno de estas reglas en el reglamento de tránsito, ¿qué pasa con las multas del pasado? ¿Hay este punto final? ¿Hay amnistía? ¿O tienen que caerse con lo que deben? No, esas multas siguen vigentes. Lo que hicimos fue hace un par de semanas publicar un aviso de condonación mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a un descuento de hasta 80% sobre esas multas. Lo que nosotros pedimos es que ingresen al portal de trámites de la Ciudad de México y puedan contestar tres formularios en el que nos den información sobre su licencia, sobre su vehículo y sobre los recorridos que hacen con más frecuencia en la Ciudad de México. Una vez que hayan contestado esas preguntas, solicitan la línea de captura y en esa línea de captura se verá reflejado el descuento de hasta 80% sobre esas multas. Pues me parece que lo que sí está bastante claro es que el acento va a la responsabilidad de la persona aunque el seguimiento vaya a su vehículo. Sí, a lo mejor de todas las multas que debes y que las tienes ahí en pendiente, depende de ti. O sea, hay una oferta promoción de 80%, pero comunícate, pero hazte presente y entonces pues con mucho gusto vamos a darte el 80% de descuento, pero si no, pues te tenemos de las mismas. Qué bueno, qué bueno que podemos platicar esta mañana, Natalia Rivera, licenciada. Te agradezco mucho, directora de seguridad y seguimiento de información de CEMOVI. Ojalá, sabemos perfectamente que es caótico el asunto de la movilidad en la ciudad. Sabemos que es un desafío muy grande, pero bueno, celebramos que haya este diálogo para hablar de esas cuestiones que a la gente no le quedan muy claros esto de los puntos y de las placas y de las multas y de los tramos. Te agradezco mucho, licenciada. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, Grosso. Que tengan buen día. Buen día. Muchas gracias.